No descuidamos los municipios, vamos ahora hasta Coeneo, están haciendo una advertencia desde la presidencia municipal. Al respecto de esto, comenta la licenciada Marcela Velázquez, la presidenta municipal de Coeneo. Hola, buenas tardes, comunicado urgente para todas las personas del municipio de Coeneo. Nos reportan que hay personas que están estafando, intimidando principalmente a adultos mayores. Les dicen que necesitan regresar dinero de su pro campo y cosas así. Únicamente se hace un llamado para que no vayan a caer y tengan cuidado. Quien vea este video, por favor, de informar en su comunidad que no se dejen engañar. Saludos. Aquí la información, Juan José, un gusto saludarte. Desde Coeneo, Michoacán, Moisés Barbosa y Alfredo Guante.